Unos animaos, esos somos los Saitasia más, ahí, al pie del cañón, dándolo todo, llueva otro... Y la verdad es que animamos porque Escola Quirola no es para menos. Enseña a los chiquis lo que es el compromiso, lo que significan las palabras equipo, solidaridad, esfuerzo... No hay duda de que es bueno para ellos. Crecen sanos haciendo deporte y relacionándose con sus compañeros de clase de otra manera. Y disfrutan, ¿eh, Maite? Vaya, si disfrutan. Bueno, y nosotros mientras animamos también, claro. ¡Opa, chavales! ¡Oso, ando, chapeldunac! 25 años formando personas. ¡Opa, chavales!